Un lugar lleno de grafiti, maleza, basura, escombro y falta de seguridad es como se encuentra el arroyo que atraviesa por las colonias del sur de Saltillo, lugar por donde el pasado domingo una joven mujer, quien regresaba con sus hijos, fue violada, sin que nadie pudiera auxiliarla. Es por este lugar que cientos de familias de colonias como Lomas del Refugio, Las Isabeles, Teresitas y Cañón de San Lorenzo tienen que cruzar diariamente para ir a sus trabajos o a tomar un transporte público o a la escuela. Desafortunadamente esta área no es nada segura. Habitantes señalan que aunque hay un puente, este queda muy lejos, por lo que no les queda de otra que pasar por ahí. Oiga, ¿está peligroso pasar por aquí, joven? Bastante. Oiga, ¿todos los días pasa usted por aquí? Eh, sí. ¿Supo de la joven que la violaron? ¿Qué llamaba le haría a las autoridades? Pues que pasen mal las patrullas o que hagan un puente aquí o una pasada. ¿Es lo único que ha pasado aquí, por este lugar? Sí, aquí sí. El otro está más arriba. ¿Y sí pasa mucha gente por este lugar? Sí, muchas familias sobre todo. Ok. Los habitantes de estas colonias piden que la autoridad voltee la mirada hacia este sector y le den una solución antes de que ocurra otra violación o hecho que afecte la integridad de cualquier persona que transita por este arroyo. Con imágenes de Diego Obregón para RCG Informo, Sandra Gómez.